hijo mío con atención a mi sabiduría oye bien mis palabras de advertencia recuerda mis consejos y habla siempre a sabiendas las lisonjas de la mujer infiel son dulces como la miel sus palabras son más pegajosas que el aceite pero el fin será más amargo que el ajenjo es una espada afilada de doble filo amén